Pues bueno, hola que tal a todos, estoy de vuelta aquí, mis no mis en Terraria, vamos a empezar nuevamente desde cero, puesto que perdí mis mapas anteriores, así que vamos a comenzar con esto, nos vemos en un segundo, voy a intentar, este, vuelta nuevamente, ajá, voy a intentar conseguir un micrófono nuevo, puesto que esto ya está todo madreado, si no me escucho, por favor, déjenlo en la descripción, sus comentarios acerca de esta basura, pero bueno, vamos a ver que es lo que pasa con este nuevo let's play de panamájeo Terraria, Uy, le di bien por el norte, entonces, tengo ya, no sé si vieron hace unos segundos, unos momentos, tenía ya mi personaje, pues no sé si decir personal, aparte de este, que es con el que voy a hacer los let's play, y pues bueno, voy a hacer aquí la casa nuevamente, donde van a estar todos los motherfucking NPCs, desgraciadamente, tampoco pude guardar lo que viene siendo mi, mis mapas, ni tampoco, como se llama, los personajes que tenía antes de que exploteara mi computadora, así que, este va a ser, eh, legítimamente, legítimamente, limpio, por fallas técnicas, obviamente, pero bueno, vamos a, vamos a, de esta manera, de 234, sí, ahora vamos a poner la de aquí, que sea, o, ¿eh? Completamente claro Si bien me tardé bastante en hacer este Let's Play Es porque, bueno, no tengo mucho tiempo que tengamos Y pues estaba esperando una buena oportunidad para realizar la grabación de éste Toma Hijo de, yo la cruzal Lo bueno es que las, las, éste Lo bueno es que los bloques diagonales te permiten subir Y no llegues hasta arriba del bloque Pero bueno A ver, a ver Para hacer Lo voy a hacer, bueno lo voy a hacer por niveles yo creo Obviamente el primer nivel va a ser la casa de este suquete Que no sé ni como se llama Se llama Asher Como Ash que me suele Pues bien Tiene aquí Y grabando manager de red Ok Ya te, creo que ya tengo suficiente valera Así que voy a Hacer primeramente mi valor de trabajo O el banco, perdón A ver Vamos a Y otro tipo de parque En el video Eso es Entonces Voy a empezar a hacer una vez la Sedimentación Por así Ups Por así de cierro No 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 para que se vea, se vea cool entonces, vamos a ver y pues bien la habitación va a ser la que llega hasta arriba temporalmente va a ser la que llega hasta arriba puerta puerta, silla, mesa esta caminola sillas ahora si si bien he estado jugando terraria con rosh roy no ha sido el botismo si no grabas además hace falta una buena comunicación entre ellos puesto que usar este el chat interno de un punto un punto tedioso muerto y empezó y empezó goddamit me van a hacer me van a hacer aquí falta unas y una más afán, ya tenía una más cacare bien ok, ya tengo tres habitaciones esta va a ser temporalmente mía pues el que tengo el banquito así que así que vamos a comenzar a construir cosas importantes como ver ahora vamos a construir esto bastardo aquí el guía va a ir en medio espero y 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